¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por acá nos encontramos que vamos a hacer unas fajitas de pollo con frenos. Y JP dijo que quería grabar. Y no puede faltar la Michi que siempre pide. Ay, la Michi. Como que si no comieran. La ramidita falta aquí. Espérame, me voy a mover. Ahí está. Vamos a guardar los huesitos esto lo voy a hacer chavala que es lo que es la pechuga. Y vamos a guardar los huesitos para hacerle una sopa al perrito. Al perrito. Al perrito. A ese perro que no te merece. Sí, no hay que pedir. Bueno, por tu cuerpo. Pon tu dinero. Pon tu dinero. Vaya, vay. Vamos. Ya está. No pago. No pago. No pago. Ya está. Obvio. De regre y... Estoy un paso adelante más que Kiki. Vamos a poner un diente de ajo a dorar. Para incorporar las fajitas de pollo. Estaba pensando en hacer un puré. ¿Puré de qué? Puré de papa. Uy. Pero entonces ya no le pondría crema. Mejor no. Le pongo crema si lo querés. Sí. A JPL le gusta las fajitas de pollo pero pero con crema. Esas favoritas. ¿Verdad? Hopis. Vaya, venimos como que esté ahorita doradito el ajo que agarre colorcito vamos a incorporar el fajita que estoy o que se dore y agarre un color rico. Aquí le vamos a poner para ella que anda haciendo esto. Sazonador. Ceci. Ceci y un cubito. ¿Dónde van a conseguir tomas de chef? Y unos granitos de sal. Salabobo, ¿no? Oso. Camarógrafo profesional. Son profesional, creo. Obvio. Has aprendido mucho, ¿verdad? Sí. Es como al principio que la sierra me temblaba la mano. Hoy está con una mano que no te grabo yo. Puedo estarme vigiando las uñas. Sí, te estresaba antes, me acuerdo. ¿En qué? Grabar. Y relegabas. Vamos a hacer que se doren un color rico y pues... ¿Qué hago con las papas? ¿Qué se pone papas? Podemos hacer un... papas a la francesa. Papas fritas no nos da ¿Qué le vas a echar de sis? ¿Al qué? Al... Uy, me corté el pelo, Kini. Me corté el pelo. Pues sí, Kini. Estaba pensando en hacer, pero... ¿Puré de papa lleva tomate, va? No, mi amor. Ah. Porque no, él nunca te ha hecho puré. Ah, ok. Pero... ¿Puré de papa deshecha con leche? Ya. Estaba pensando que... el pollo lleva crema, va. Entonces, si lleva crema... ¿Te acordás lo que hace la Mimi? Una... una... como... papitas. Unas papitas, pero... pequeñitas. Ya. Ajá, eso. Y con crema quedan bien ricos. Ajá. Eso puedes hacer. ¿Ya? Ajá. Pero después, porque ya peleas con la zanahora, ¿para qué? Para el arroz. Arroz voy a hacer. O sea, con arroz la vamos a acompañar y ya está, ¿no? ¿Qué? O sea, con arroz la vamos a acompañar y ya está. ¿Qué? 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 que siempre, siempre siento que tengo una inspiración a limpiar. ¿Para qué? Una inspiración a limpiar las cosas, pues. Así como algo que tiene vidrio. Las ventanas y eso. La cocina. La refri. Eso va. Así. Y más que con el spray ese. Me da inspiración. ¿Te gusta más molestarme? No. Sí. ¿Qué? Una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Un carro o una moto? ¿Por qué? Porque es una pregunta muy seria. ¿Qué vamos a comprar? Tal vez. Tal vez. Quiero un carro para no mojar. ¿Un? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo un carro? ¿Qué? Ah, ya va. ¿Eh? Ya va. ¿Va a venir? ¿Enseñar lo que es? ¿Un carro así quiero? Una truco. Una truco. Una mamalona. JP les quería enseñar su carrito. Eso es. Trae mil otro y abajo. Ese está más... Más hermoso. ¿Qué? ¿Qué? Tata-tadan, tata-tadan, tata-taran, tata-taran, tata-taran... es que me da como cosas yo quiero andar allí jugando no sabe cuál va más rápido la mamá lona que decir que dice usted el pequeño que sea pequeñito va y eso como de carrera lo va a y se me olvidaba también comentarles que le vamos a poner este como de hierbas perejil un poquito para que agarre un olor rico todo ya que nuestro pollito cogió algo de color verlo vamos a poner lo que es la crema yogur como todo de buenas salvadoreñas ahí se guardan los frijoles no la crema mi los frijoles la crema lo que caiga cuando esté libre se ha de guardar hasta para tomar agua como buen salvadoreño no puede faltar el carro que anda diciendo nada y pisa hostia a un dólar créeme su bebida así debe ser la pizza ve es una porción vamos vamos gente y hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por acompañarnos pues gracias a todos los que están apoyando siempre y dejando de reproducción nuestros vídeos junto con los anuncios les agradezco muchísimo hoy día cocinamos un poquito porque solo es para el patate y para mi mamá dijo que iba a cocinar aparte así que nuestro pollito con crema quedó así ve acercalo así nuestro pollito con crema sabe bien arroz con una ensalada y para adentro así que queríamos los bendiga nos vemos en un próximo vídeo me lo llene de abundante salud y trabajo hasta una próxima adiós adiós